Guantanamena Guantanamena Yo soy un hombre sincero De donde crecen las palmas Yo soy un hombre sincero De donde crecen las palmas Y antes de morirme quiero De donde crecen las palmas Guantanamena 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 Mi verso Es un verde claro Y de un Camino encendido Mi verso Es un verde claro Y de un Camino encendido Mi verso Es un cielo Arrino Que busca en el monte Amparo Guantanamena 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 Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar el arroyo de la sierra, me complacé más que el mar. Guantanamera, Guajira y Guantanamera, Guajira y Guantanamera. Guantanamera, Guajira y Guantanamera.